Damas y caballeros, chicas y chicas, seanse todos bienvenidos a su noticiero mensual del Tokuzatsu y del Kaiuega. Ya saben, esta sección del canal recargada de radioactividad informativa, donde hablamos de las últimas noticias en nuestras franquicias favoritas. Y esta vez estamos por primera vez en el 2024, con esta primera de 12 ediciones de este noticiero, por lo cual ahora sí, ya sin más que decir, LENGSTOP! LENGSTOP! Iniciamos como ya se ha hecho a costumbre con Godzilla como franquicia y con Godzilla Minus A One, esta película en la cual según el director Takashi Yamazaki tuvo un presupuesto menor a 15 millones de dólares y que hasta ahora ha recaudado 109 millones de dólares hasta el momento de grabar este video, lo cual hace que la película sea un éxito, y es que ha sido un éxito a tal punto que México ha sido la tercera película en un fin de semana, si mal no recuerdo, al igual de que, pues como dije, superó esta meta de los 100 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. De igual forma, hay que reconocer que los fanáticos han demostrado un gran apoyo por esta película, ya que en un evento hubo casi 100 fans reunidos en un lugar público, al igual de que llenaron una sala completa de cine con más de 200 personas. Esto para poder ver la nueva película japonesa de Regres de los Monstruos, al igual de que esto fue gracias al apoyo de Kayu Eiga Fan Club, es decir, Shinagawa y Kamata, al igual de José Berekayo Ken Hunter, y claramente el grandísimo Tele 2B, en lo que organizaron una reunión de fans. Y pues, nuevamente hablando un poquito ya de Takashi Yamazaki, este estuvo presente en los Critic Choice Awards, y aprovechó la oportunidad para tomarse fotos con demasiadas celebridades del cine de este lado del charco y de otros lados del charco, al igual que estuvo acompañado de un esperado Voxela Miniatura de Voxela Minus One. Y bueno, ahora sí nos pasamos al monstruo de lo que creo que es más que más que les gusta a ustedes, y es que Voxela X-Com de New Imperium, adelantó su fecha y destreno un par de semanas antes de lo que se tenía planeado, y es que ahora esta película estará llegando el 29 de marzo de este año 2024. De igual forma, se reveló en un trailer extendido, por decir así, un nuevo clip de Voxela, en el cual este está despertando en el coliseo romano. Bueno, ya en anteriores videos en el mes de diciembre del 2023, les traje un guión filtrado, por si gustan saber más de esto. Y bueno, analizando un poquito esta imagen, pues es el Voxela que hemos visto desde 2019 con esas aletas orzales más clásicas, por decir así. Y que espero no sea la última vez que veamos este diseño de monstruos, porque créanme que es el que más me gusta. Y en lo personal, el nuevo Godzilla evolucionado no me convence aún del todo. Me gusta, me agrada mucho la referencia del Godzilla Minelium, pero yo personalmente prefiero más este. Pero ya nos vamos como tal al Tokusatsu, lo que más nos gusta, lo que hay demasiada información cada noticiero. Iniciamos con Super Sentai. Y es que se va a abrir la primera tienda Pop Hub de Super Sentai. Se anuncia que habrá 4 lugares en Japón, donde habrá por tiempo limitado una tienda dedicada a Oshama Sentai Kin Ouja. Empezando a finales de enero en Osaka, e incluyendo a Tokyo Dome City. Donde podríamos encontrar más de 300 artículos originales de la serie, que solamente estarán exclusivamente para estos locales. De igual forma, vamos a hablar un poquito de Kamen Rider. Y es que se registró la licencia Riders Kamen, lo cual indica que la empresa detrás de Kamen Rider de Super Sentai, si quiere hacer lo que les dije hace meses atrás en otro noticiero. Y es que quieren expandir a todo el mundo estas dos franquicias. De igual forma, hablando un poquito de Kamen Rider de Charlo, West 2 Fire es el nuevo insert Soundtech Kamen Rider de Charlo, el cual es interpretado por Radar Chips. Ya se encuentra disponible para escuchar oficialmente en todas las plataformas musicales, y la verdad pues les recomiendo que den una escuchadita a este nuevo insert Sound. De igual forma, los Riders de la era anterior, pues, siguen presentes, los Riders de esta época anterior. Y es que Kamen Rider Fights tendrá una nueva película, como ya se habían enterrado. Y es que hace unos días se llevó una conferencia de prensa por la finalización de Paradise Red Eye, en el cual los actores hablaron sobre el poder del guión de Inoue y recuerdos sobre la producción. Si bien la película sabemos que se va a tener hasta el 2 de febrero, algunos fans tuvieron la oportunidad de verla en press pleno, y la mayoría han salido muy felices, agradecidos y satisfechos. Los fans están alegando que esta es una de las mejores películas, y que vale la pena verla en cines en febrero, por lo menos en Japón. De igual forma, ustedes sabrán que le hemos dado seguimiento a una serie llamada Garo Aganewo Tsumono, y es que esta serie ya se estrenó, o bueno, se está estrenando más bien cada jueves en el horario de Japón. Esta serie igual la pueden ver en el canal oficial de Garo Project, y está con subtítulos en español y en varios idiomas más, como inglés, filipino, francés, alemán, coreano, entre muchos otros. La verdad ya vi el primer capítulo y está muy interesante esta serie, se las recomiendo demasiado, pero pues sé que a ustedes no les haya llamado mucha atención esta serie, así que vamos a hablar con algo que creo que todos estamos familiarizados en este lado del charco, que es Power Rangers, y más específicamente Power Rangers Cosmic Fury, la cual ha sido dominada a la categoría Mejor Programación o Película de Acción Real para Niños y Familia, esto en el 35 Glan Media Awards. Y bueno, hablando de los premios Glan, estos honran a los medios por sus representaciones justas, precisas e inclusivas de personas y asuntos LGBT, enviando poderosos mensajes de aceptación a las audiencias de todo el mundo, y pues bueno, creo que esto le queda muy bien a Power Rangers, porque históricamente es la primera vez que tenemos una Ranger femenina como líder del equipo, como una Red Ranger. Y bueno, continuamos esta vez un poquito ya por el mundo del anime, esta vez por Sword Art Online, y de igual forma el perfil oficial de Sword Art Online, ha actualizado su descripción a una confirmación de que se encuentran en la producción de la nueva película original de SAW, y es que bueno, como sabrán, la última película de SAW se estrenó hace un año, un poquito más de un año, a finales e inicios de... bueno, a manera de inicios de 2023, finales de 2022, por lo cual pues esperemos ya esta vez sea algo nuevo y novedoso que tengamos, y con la herramienta sabemos que no va a ser por lo menos de las nuevas películas que han salido, y hasta de progresivo. Y ahora sí nos vamos a cositas extra, donde hablamos de figuras, de cómics y todo esto, pero antes de iniciar con las figuras, vamos a hablar de algo del canal, y es que les quiero dar a todos ustedes las gracias, muchísimas gracias por apoyarnos por ya casi 5 años en YouTube, y es que finalmente monetizamos el canal, todavía seguimos haciendo lo que podemos llamar papeleo o trámites por decirlo así, pero poco a poco vamos, de igual forma quiero aclarar que estará abriendo más adelante las membresías del canal, o quizás ya estén las brechas para el punto de este video, pero quiero decir que todo lo que tenemos para el canal va a ser exclusivamente para el canal, no lo utilizaré para otras cosas, solamente lo utilizaré para mejorar el contenido y traernos mayor contenido de calidad. De igual forma cualquier aportación que quieran hacer Sony pues hacerlo sin ninguna obligación, pero como siempre la mejor forma de apoyarnos es viendo todo mi video, dando un hermoso like y dejando un comentario, porque de esta forma el algoritmo de YouTube tendrá buenas recomendaciones por parte de ustedes, y hará que nuestra comunidad se expanda aún más. Pero bueno, continuando con las figuras ahora sí, Yuki Saikai anuncia su ki de 23 centímetros del Godzilla versión 1995, o más bien versión Burling para los fanáticos. De igual forma originalmente fue producido en 30 centímetros, cabe recalcar que esta pieza estará disponible en resina normal y resina transparente, estará limitado a 50 y 60 piezas, exclusivo de la Wonder Feds, teniendo un precio de 37 mil 400 yenes y 51 mil 700 yenes. De igual forma, Espril estudio reveló su nueva variante de Shin Godzilla versión Kamakura, esto para la colección Vinny Monster Archive, la cual es exclusiva de lotería a solamente 10 piezas, teniendo un precio oficial de 550 dólares, y estará saliendo el 24 de febrero de 2024, eso por medio de lotería como dije anteriormente. De igual forma, De igual forma, Van Dine no se queda atrás, y es que lanzará las nuevas versiones de Godzilla 2023, que será la de Godzilla como tal, el monstruo, y su versión prehistórica o dinosauria, por decir así, esto es de Minus One, y tendrán un color negro, por decir así, ya que estas son alusivas a la versión cromática de Godzilla Minus One, tendrán una fecha de lanzamiento para junio de 2024, con un precio oficial, de 7500 yenes. Y ya dicho esto, habríamos checado al final de este noticiero mensual, que como se darán cuenta, noticias muy interesantes no hay, no hay mucho, pero ya saben que esto es así, cuando un noticiero está flojo, el siguiente pues normalmente esperamos, que tenga muchísimas noticias, que sea muchísimo más interesante, y es que siempre es así, si no ponganse a ver los noticieros anteriores. De igual forma, recuerden que yo soy Kajuk, y que solamente estoy alguien de paso, y espero verlos en futuros videos, y ya dicho esto, adiós.